¿Es bueno alabar a nuestros hijos en todo lo que hacen? ¿Estamos contribuyendo a su autoestima o los estamos haciendo engreídos? No, nunca vamos a engreír a nuestros hijos, si somos justos. Si cuando ellos hacen algo bien, le decimos que pueden, que lo hacen bien, que estamos orgullosos. Cuando hacen algo mal, no es criticarlos, insultarlos, sino ponerle un espejo, sentarlos y decirle, mira, mi amor, hiciste eso. No sé qué te llevó, pero eso conduce a esto. Y tú eres mucho mejor que eso. ¿Entiendes? Entonces sí, se vale, porque ¿a quién no le gusta? ¿Verdad? Como mamá, siempre estamos aplaudiendo los logros de nuestros hijos. Y creemos que ellos son los número uno para todo. ¿No? Claro. ¿Tú tienes un hijo? Sí, mira, uno de mis refranes es que yo no iba a ser buen esposo, pero sí buen padre, y lo estoy tratando de cumplir. Mi hijo, yo le pongo claro las cosas. Le digo, mira, mi hijo, como tú no pagas nada aquí todavía, las cosas son como dice papá. Todavía el niño tiene que entender quién tiene las reglas de la casa. A veces él hace un reguero, entonces, venga acá, papi, con todo el amor del mundo, vamos a recogerlo entero porque papá no puede. Entonces, a los hijos hay que decirle las cosas. Y a las diferentes tías que él tiene, tiene muchas tías, porque yo tan soltero, de vez en cuando van tías, que lo quieren apoyar. Una que otra tía. Una que otra tía. Él cree que tiene un árbol genealógico gigante. La tía, para ganarse al papá, lo que quiere es consentirme al niño. Entonces, ahí le digo, no, 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 no me consienta al niño tampoco porque me le daña el trabajo que yo estoy haciendo. Uno no puede dejar que otro intervenga en tu crianza. Ahí es parte. Bueno, a ti, por ejemplo, Chapo, en tu caso, tu mamá, siempre decía, mi hijo es el mejor cantante, mi hijo es el mejor, papá. Bueno, en ese aspecto, yo en mi caso, pues, quién sabe cuál es la mejor manera de ser papá, ¿no? Pero yo creo que los niños aprenden de dónde van a aprender, alrededor de sus amigos, amistades. Entonces, yo creo que somos los responsables de mandarles el mensaje correcto. Sí hay que decirles que están haciendo las cosas bien cuando lo están haciendo bien, pero también hay que llamarles la atención cuando están equivocados, ¿no? Fíjate, yo leí un libro de Donald Trump, y por si acaso, esto no es un endoso a él ni a como es su manera de decir, pero si hay alguien que puede tener hijos engreídos, es este individuo, por todo lo que hemos visto de su personalidad. Y él dice que los libros de autoayuda, de alguna manera han afectado a la crianza de los niños porque le hacen creer que desde chiquitos se lo merecen todo y pueden hacerlo todo y pueden lograrlo todo y todo va a estar bien, pero que esos halagos no pueden ser exagerados, ¿no? No, todo lo contrario, el niño tiene que crecer queriendo demostrar, no creyendo que se lo merece. Y ha dicho algo que la doctora dijo al inicio que me parece importante para los papás, el elogio tiene que ser genuino, no puede ser gratuito. Hay papás y mamás que constantemente delante de sus niños y los niños ni se lo creen, porque cuando escuchan al padre o a la madre decirle a otros, este es el mejor en el tenis, y los niños saben que todavía no son el mejor. Mi mamá decía, este es el niño más lindo, yo le decía, mami, te está pasando. Oigan, yo creo que la que así le han dicho que es la número uno es a nuestra Mela, ¿verdad? Mela es número uno. Yo exhorsto a los padres que le digan a sus muchachitos que se ven bien, que son bonitos, a mí me llenaron de elogios y mira ahora, mira. Bravo. Mira esta belleza. A ti, ¿cuál ha sido el elogio que más te ha dicho tu madre que tú te acuerdas ahora mismo? Me ha dicho que me quiere mucho cuando me he visto. ¿Y eso es importante para ti? Sí, es muy importante. ¿Ustedes ven que es importante, hay que decirle a los muchachos que primero no es bueno? Y los niños son inteligentes, ellos saben cuando un elogio es sincero. Sí, lo saben. Y leen tu cara, el lenguaje no verbal, son expertos. Pero una cosa, y tú lo sabes como por todo lo que has estudiado, la gente que cree que puede... Puede, puede. Eso, y con eso nos vamos a ir, porque qué mejor mensaje, si usted cree, sí puede.